¡Suscríbete! El pivote tiene que ser un chico como Riquelme, que toca muy bien la pelota Llega para entrar el Riquelme, Riquelme, bien pibe Lo vaciona el de todas Señoras y señores, va a ganar y ganó nomás Boca, con gran actuación del pibe Riquelme, vacionado de los cuatro costados Esto es impresionante, no se puede creer, la verdad que es un sueño hoy, ¿no? No lo podés creer, ¿no? No, no, es algo impresionante ¿O jugaste un partido bárbaro? A esa pregunta no es al técnico Gracias